El rey y su torre Había una vez un rey que ofreció su torre a cambio de algún artista que la dibujara. Muchísimos artistas lo intentaron, pero no lo consiguieron. Todas las pinturas les gustaron, pero solo les gustaban tras de ellas. La primera era una torre con el fondo de un mar con muchísimas gaviotas y un barco de pesca. A la derecha se veía un puerto grande con barco y encima muchísimas gaviotas de color blanco. La segunda pintura era una torre y alrededor guerreros luchando contra otros. A la derecha se veía el equipo rojo montado en caballos de guerra y en la izquierda otros guerreros con lanzas y espadas de color azul que luchaban por la torre. De fondo se veía el cielo rojo y un poco negruzco. La tercera pintura era una montaña donde se veían flores, árboles y animales. Al fondo se veía una montaña con algunas nubes que las tapaban. El rey eligió la tercera, porque la paz no significa ruido, ni muerte, ni trabajo que te hagan daño, sino la paz significa que estemos sin estas cosas malas que pasen en nuestro corazón. Moraleja, no todos son iguales, sino diferentes. Entonceserek creo que es lo que nos da la למ�ión. Haciendo un médico leíputo. Se acuerdan. Se acuerdan.